Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a grabar una demo con Pro Tools First. ¿Por qué con Pro Tools First? Como supongo que sabréis, Pro Tools es uno de los software de grabación más utilizados en estudios profesionales y Pro Tools First es una versión reducida que funciona bastante bien y 100% compatible con cualquier otra versión de Pro Tools. Además, es gratis. Cualquier cosa que grabéis con Pro Tools First os la podéis llevar a un estudio profesional para utilizarla, por ejemplo, como base para grabar. Para poder descargaros el software, lo único que tenéis que hacer es meteros en esta web que aparece en pantalla, pinchar en el botón, consíguelo ahora y hacer el proceso de registro. Os pide una cuenta iLock, pero no os preocupéis porque no necesitáis la llave iLock físicamente, sino que es una cuenta virtual. ¿Qué limitaciones tiene Pro Tools First? Bueno, solo permite 16 pistas de audio, ya sea en mono o estéreo. Y 4 en grabación simultánea, también mono o estéreo. Después tenemos solo 16 pistas de instrumento, 16 pistas MIDI, 16 auxiliares, no permite vídeo, tampoco tiene editor de partituras y tampoco permite exportar en AAF o en OMF para poder llevarlo a cualquier otro sistema que no sea Pro Tools. Y algunas limitaciones más que podéis ver en esta web de aquí. Para algunos casos os puede quedar corto, sobre todo por las limitaciones de pistas de audio, pero para grabar demos, referencias o para probar cosas en un local de ensayos puede ser bastante útil. En esta prueba, solo vamos a usar los plugins que vienen exclusivamente preinstalados en el Pro Tools First. Para que sea una situación parecida a lo que podéis hacer en un local de ensayo, no vamos a usar el equipo del estudio. Usaremos mi equipo portátil, que es un MacBook Pro, una tarjeta de sonido Focusrite Sapphire Pro 24 y utilizaremos un canal para un 58 con la voz y otro canal directamente para meter la guitarra. Para ello contaremos con R-Biolet que se ha prestado para grabar un tema nuevo con voz y guitarra en directo. Bien, pues una vez descargado e instalado el software, vamos a abrir el programa y montaremos la sesión. Vale, nos sale esta ventana, le daremos a crear, le ponemos aquí el nombre, tutorial por ejemplo. Vale, aquí tenemos las ventanas que se nos abren, esta de aquí es la ventana de edición, vale, esta de aquí es la ventana de mezcla que tenemos reducida y esta de aquí abajo es la ventana de transporte, vale. Ahora vamos a crear dos pistas para audio, una para voz y una para guitarra y un Master Father. Entonces vamos a Pista, Nueva, le decimos dos, pistas de audio, vamos a ponerlo en Muestras y añadimos una Master Father en este. Y crear. Ahora aquí damos doble clic, ponemos guitarra. Vamos a la siguiente, voz, vale. Bien. Vale, pues vamos a configurar las entradas y salidas que por defecto he cogido las del MacBook. Vamos a configuración, a ver si está todo bien. Safari, vale. Le damos aquí, interface, input 1 para la guitarra, input 2 para la voz y salida, pues por ejemplo, monitor 1 y 2, monitor 1 y 2. La configuración que hemos hecho es una configuración muy sencilla que podéis hacer con cualquier tarjeta de sonido, con cualquier portátil, no requiere muchos recursos, pero podéis complicarla más. Podéis meterle, por ejemplo, si queréis una pista de claqueta, nos vamos a Pista, crear pista de clic, vale. Y se nos pone automáticamente aquí. No lo utilizaremos, pero es una cosa bastante fácil que podéis usar. Luego en la ventana de mezcla, nos vamos aquí y podemos configurar la claqueta como nosotros queramos. Incluso meterle otros plumes de claqueta si os gusta más o cualquier otra historia. Si quisierais hacer algún envío de auriculares, tendríamos que crear una pista nueva. Entrada, entrada auxiliar, en estéreo o mono como queráis, ponemos en estéreo, la creamos, ponemos el nombre y entrada le metemos un bus, por ejemplo, 1 y 2. Y salida, configuraríamos otra, por ejemplo, esta. Y luego nos vamos a las dos pistas que tenemos y hacemos esto. Un envío a bus. Nos saldrá una ventana flotante. Le diremos qué cantidad de este envío queremos, por ejemplo, así. Aquí lo mismo, un bus. Bus, por ejemplo, así. Podemos hacerlos pre o post fader, ahora estaría en post si le metemos esta en pre. Voy a poner este en pre también. Y, por ejemplo, la claqueta que tenemos aquí. Bus 1 y 2, estamos lo mismo. En pre. Y aquí estaría puesta. ¿Vale? Es solo un ejemplo porque como no lo vamos a utilizar, las eliminaremos. ¿Vale? Pues para que nos sea más fácil, vamos a quitar esta ventana y poner esta en más grande. Como podéis ver, algunos comandos de los que tenemos aquí, están aquí arriba también. O sea que si queréis podéis quitar esta ventana, si os molesta. Aquí podéis poner el contador principal. Aquí lo tenemos puesto en compases. Pero lo podemos poner también en minutos y segundos, lo que más cómodo os sea. Y ahora lo único que tenemos que hacer es chequear si nos llegan todos los canales. Y ahora lo tenemos que hacer es que nos llegan todos los canales y nos llegan todos los canales y nos llegan todos los canales y nos llegan todos los canales. A pesar del frío no quiero ver la luz del sol, porque me recuerda a cada rato que aún no sé quién soy. Tanta fortaleza, tanta cara de guerrera, tanto niño vivo y yo sin ganas de reír. Genial, pues ya tenemos el tema grabado. Ahora vamos a insertar algún efecto para que veáis cómo se hace. Lo podemos hacer aquí directamente o nos podemos ir a la ventana de mezcla y meterlo aquí. Tenemos el mismo campo. Vamos a meter un eco aquí para la guitarra. Simplemente es para que veáis cómo se hace. Le podemos meter también un poco de compresión. Así, comprima un poquito solo. Y ahora vamos a hacer algo parecido con la voz. ¿Quién conoce mi centro cuando solo hay silencio en mi interior? ¿Quién habla de mí? Vale. Para montar una reverb, lo primero que tenemos que hacer es crear una pista auxiliar. Vamos en pista nueva, pista, entrada auxiliar, en estéreo. ¿Vale? La tenemos aquí. Damos doble clic. Y ponemos reverb. Configuramos la entrada y salidas. Aquí ponemos para entrada un bus. Y ahora le insertamos el plugin. Aquí tenemos la reverb. Ajustamos los parámetros como queramos. Y ahora tenemos que enviar la señal de cada canal a la reverb. ¿Cómo se hace? Vamos a la ventana de mezcla. Y aquí tenemos unos envíos a 1 y 2. Con estos faders regulamos la cantidad de envío que queremos que vaya. Como podéis ver, ya se está mandando. Esta es la pista de la reverb. Solo un poquito de reverb a la guitarra. Y un pelín más a la voz. Ya tendríamos la reverb puesta. Y ahora vamos a mezclar un poquito. Si trabajáis con dos pantalleres más cómodos, porque te podéis tener las dos ventanas abiertas a la vez. ¿Quién conoce mi centro? Cuando solo hay silencio en mi interior. No respeto las lenguas que, aunque nada pretendan, subrayan mi exterior. Si quisiéramos meter un instrumento virtual, nos iríamos aquí a pista nueva, pista de instrumento, y a crear. Y aquí instalaríamos el expandos que viene preinstalado, que es un sinte bastante útil, que tiene un montón de sonidos. Para volcar el resultado a una pista estéreo, tenemos que ir a archivo, exportar, mezcla de audio. Elegimos la salida que tenemos, en el formato que queremos. Y aquí le damos a intercalado, para que nos salga un archivo estéreo. Si le damos a multimono, nos saldrán dos archivos. Y exportar. Si lo hacemos offline, no escucharemos el resultado. Así que vamos a darle aquí. Pues ya lo tenemos. Este es un ejemplo bastante sencillo de lo que se puede hacer, así que podéis complicarlo todo lo que queráis, teniendo en cuenta las limitaciones de ProTool Fest. Espero que os haya sido útil, y nos vemos en el próximo vídeo. También sufro y distingo que la única que me salva soy yo.